me ha sacado todo esto me ha sacado primero un segundo ha sido un líquido y ahora me ha sacado un lindo guay me vamos a darle la batalla rápidamente así vamos a fundirlo ya así que un podercito más una más que le tiremos y aquí el lpc ha quedado y vamos a tener que ir en busca de otro vaya 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 qué bonito y ya está ya lo estamos destrozando lo vamos a derrotar y venga amigo que con el equipo que han puesto no me parece tan fuerte o sea creo que me dice más fuerte acá deberían poner mi equipo a ver que me venza vamos los combates ganados maravilloso acá él al menos tiene la cara de hablar un poquito más así que nosotros reclamamos las recompensas que tenemos maravilloso genial ahora sí y nos vamos a ir o que se nos oculta el sol ra se va señor se va ra y ahora dónde vamos bueno vamos a tener que buscar ahora otra porque parada que esté bueno está tomado por el tingo rocker vamos allá vamos entonces vamos a ir acá al estadio vamos al estadio y de ahí pues a continuar con el siguiente npc vamos bueno hemos llegado entonces acá a la vaquita vamos a dejar primeramente a ver si hay un campito dejamos acá nuestro porque vaya que está tomado el centro por el team amarillo o sea no voy entonces a dejar mi poco como que debe estar a full un maravilloso que nos regalan acá el pasecito genial y ahora vamos a combatir contra este otro npc que está vestido de pikachu o sea qué bonito se ve su traje me encanta y vamos a ver qué nos dice el tío vaya alameda la vaquita el guardián de la alameda la vaquita el pikachu que cuida la vaquita contendiente nobel todavía estoy aprendiendo pero no te cortes me dice acá el tío hostias contendiente bien justo como lo habíamos practicado bueno amarillo con amarillo espero que me des la ganada pienso yo a ver creo que vamos a usar el mismo equipo que nos bote el juego o sea me está gustando o sea usar el mismo equipo maravilloso genial un vaya que nos saca un sable y este chiquito es chiquito pero poderoso pero vamos a ver a ver qué tal nos va a ver qué tal nos va vamos a tirar unos cuantos rayos acá el tío y ya está a ver una bajadita una bajadita de rayitos que le damos acá al muchachín este y vamos a ver pues qué tal nos van y un vuelto cruel de los volteados que le vamos a dar vaya y que con una más que lo matamos a básicos y vamos a matar a básicos voy a defenderme te dan por qué porque quiero darle una buena tanda de básicos a este a este sable y ya fulminar lo a ver amigo a tu casa o está algún amigo me apena lanzarte esto pero con tu lengüita que sacaste afuera tu muerte ha llegado y magic ha vencido hemos ganado entonces vamos a ya el tercero el tercero hay eso ha dolido lo siento amigo picacho lamento haberte hecho esto pero es así ahora vamos por el otro en empecé que se encuentra justamente por ahí arriba vamos a pasar la pista vamos a pasar la pista porque no quiero morir tampoco yo acá a ver vamos entonces hay otro que está acá en la iglesia que está justamente por ahí arriba y después vamos a ir buscando otro más que tenemos aquí abajo vamos a pasar a la piscita vamos a encontrar acá y corremos 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 porque en verdad hay que vivir así que ya como ustedes saben la técnica de maya es la siguiente ganamos una de mía si ganamos o perdamos nosotros tenemos que lograr alcanzar nuestro objetivo sí o sí hay tu mascarilla me la he quitado esta vez porque may se está revelando es un revelador no mentira vamos a hacer lo mejor que podamos así que vaya vaya que tenemos allá el bonito atardecer aquí hemos sacado a propósito bueno no me importa nos vamos a salir de aquí y aquí está aquí tenemos una de mía que se acaba de ir allá yo dije se fue el npc y dije me ha abandonado y vamos ahora sí a batallar con este tío y vamos a ver qué tal nos va él es el guardián del reino de los testigos de jehová el guardián es una chica una señorita un combate vaya me estás retando el placer es mío y el mío también señorita vamos entonces a batallar contra este contendiente pero antes tengo que primeramente revivir a los buenos a los heridos no tenemos ningún muerto pero si tenemos acá arraigo que por poco nos ha fulminado ahora sí señorita tenemos el honor de combatir contigo y vamos a ver que me salgo con el mismo equipo me lanzo con este equipo porque me encanta o sea vamos a ver y ahí vamos venga guau un swample no puede ser no puede ser creo que vamos a usar entonces a nuestro querido dragoncito porque es un amplio llamar es una persona de la caña amigos en la caña ese tío si te da pero que bueno que más y saben jugar o ha jugado la cobarte así que sé con qué debo atacar a este swample y sé cómo vamos a ganar así que aquí vamos entonces nos defendemos y le vamos a tirar entonces un cometa draco maravilloso vamos a bajar entonces ya vaya disculpa con la bulla pero estoy en otra avenida y están acá la bulla a todo dar así que ahí vamos un cometa draco y prácticamente este es casi todo nuestro casi 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 vamos a ver qué nos saca ahora con esto ha caído y vamos a ir por el número 4 y después vamos a lanzar el número 5 o sea nos faltaría sólo buscar un NPC más y ya sería todo ahí está genial venga ha caído lo tenemos vencido y ya está cuatro ganadas y nos faltaría un combate más para poder realizar ya todo o sea qué bonito me ha gustado salir pues justamente a poder encontrar acá a estos lindos animalitos qué maravilloso vamos a girar la pobre parada genial y ya está y recordar que están saliendo y espomeando muchos este scrabbies y puede ser la salida y también tenemos acá un montón de shinies que se han activado en este día y bueno nosotros vamos a salir y darle con todo así que ahí están venga para adentro compañero ahí está a su poco mal maravilloso scrabbie ahora vamos a buscar un NPC más que tenemos acá abajo que están parpadeando las porque paradas así que vamos a ir al parque de de la Alameda un parquecito muy bonito y después de esto vamos a continuar entonces con nuestra caminata madre mía con la bullaza que hacen esos tíos pero de verdad como asustan como asustan y allá las combis madre mía de verdad esto es la lenda pero a esta hora de verdad que salen los alumnos salen del colegio me había olvidado totalmente que todas las pistas se llenan de niños por todo lado lo cual está maravilloso así que vamos entonces ahora al parque de la Alameda y después de eso pues estaremos ya finalizando el videíto así que vamos ya estamos en la Alameda así que lo que vamos a hacer es lo siguiente ustedes ya saben vamos a batallar contra el np el jugador este y después ya nos liamos nos liamos con todo así que a ver salimos de aquí pero por qué les acabas hable y de acá madre mía mía a ver amigo ya está tenemos entonces acá un competidor y tenemos otro más acá abajo así que vamos a escoger a uno de los que sea nuevo que sea diferente madre mía verdad que ya contigo chica ya hemos peleado lo siento puedes irte y vamos a batallar contra el otro que nos está esperando aquí abajo es diferente me gusta que los npc sean totalmente diferentes para que de esta forma pues no batallemos contra los mismos y estemos ahí en la misma y en la misma así que ahora sí un vaya que estaba aprendiendo acá karate vaya me gusta también muchachos estamos viendo un caratito un caratillo giramos la poca parada ahora sí y ahora sí tengo que estar con mascarilla puesto que acá ya hay mucha gente y los niños también tienen que ver a may no decir como hay este youtube le decimos por ella después nada más está sintiendo mal así que a ver tenemos al guardián de los juegos de niños de la Alameda de módulo a y el el contendiente entusiasta dice estoy deseando probar mi nueva estrategia yo también vamos a ver qué tal nos va contigo bueno les go les go y vamos a usar el mismo equipo pero acá vamos a poner ya saben a nuestro queridísimo y poderoso dragon hay o sea primeramente no 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 me va a leer de esta forma no voy a retirar de acá disculpad disculpad contendiente pero lo que voy a hacer es lo siguiente tengo que poner acá por puntos de combate ahora sí vamos entonces al lío vamos al lío y vamos a ganar ya este contendiente como tiene que ser vamos a poner acá nuestro dragoncito nuestro dragoncito y ya está vamos a la batalla entonces con este equipo que ya hemos batallado casi a todos los mpcs y hemos ganado para que nos hagan unidoking creo que no vamos a usar el de acá de agua no lo sé vamos a ver cómo lo baja vamos a usar no me equivoqué tenía que ser dragona y madre mía que acabo de cometer un error horrible no cometan el error que may acaba de hacer clic en bien clic en bien para no tener este error en vuestra vida amigos clic en bien vamos a ver así el primer cometa draco pensé que depende ya la vi al día de origen hostias ya la fregamos pero no may entonces te lanza y un cometa draco maravilloso genial y lanzamos un segundo cometa draco vamos a ver si que cargue 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 siempre y cuando no nos lance algo fuerte y terrible y ya está con este entonces vamos a terminar ya con este juego de pokémon si lo que tenía que tenía amigo pero ya completamos entonces ahora sí los cinco combates con los nfc vamos una hora que hemos salido afuera y me encanta parece que me viene arriba demasiado pronto si yo también por poco me confía y hubiera terminado muerto la verdad que sí así que bueno ya está entonces hemos ganado hemos completado tal cual como está aquí o si genial npcs atropellados vamos a girar todas las porque para que tenemos acá en esto alrededor maravillosa batalla que hemos tenido disculpa amigo no voy a pelear contigo chica lo siento lo siento vamos entonces a reclamar lo que corresponde a las recompensas vamos a bajarnos un poquito la mascarilla ya está vamos a reclamar entonces 10 porque va genial tenemos acá una mt de ataque rápido 10 super vals una mt de ataque cargado tenemos las 10 maravillosos ultra vals y ahora ha llegado el momento de poder encontrar a este lindo y hermoso pikachu que lo vamos a tomar acá en el parque maravilloso y nos regalan una mt élite de ataque cargado dos mts de ataque cargado maravilloso vamos entonces ahora sí a comenzar el encuentro con este pikachu maravilloso que vamos a registrar ahora vamos acá con este hermoso atardecer a ver vaya que se demora en salir o sea me deja con el suspenso a recordar que puede salir shiny uno nunca sabe si sale shiny sería genial a ver y vaya que está demorando en cargar por favor carga rápido volvemos entonces a ver si puede salir ahora sí el pikachu por favor nada que no nos sale entonces el pikachu no nos quieren dejar ahí está un maravilloso al fin al fin al fin pikachu de verdad qué bonito te ves guau te vamos a tomar una fotito porque en verdad te lo mereces que por un momento había quedado pensando y preocupado y dije hostias en qué momento voy a encontrar este pikachu y ya está ahora sí lo tenemos entonces acá y vamos a darle la captura como se merece sé que no se va a ir pero igual no sé a ver lo alimentaremos con esto le damos mejor con una valla frambú ya está una vallita frambú a ver a pikachu citó lindo y bonito vamos vamos a tu poco mal ahí y es en brita o sea es en brita la que nos ha salido genial y 1 y 2 y 3 ya está entonces capturado vaya que acabamos de terminar con este hermoso evento y de verdad me ha encantado vaya 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 qué bonito se ve que qué mona se ve esta pikachu hembra con este niño lo valoramos valoramos para ver qué tan buena habrá salido vaya es de las mejores o sea un ochenta y tantos puede ser pero pero me encanta y miren que ha salido una nueva una chica acá atacante sofisticada o sea me encanta esa ropa que tiene ese traje que guay pero no vamos a hacer batalla contigo puesto que lo que queríamos terminar simplemente era el campeonato mundial que terminaba en cinco días y ya está no hay nada más entonces que ver hay un gran espal y está recordar el que está saliendo en incursiones legendarias samacenta no este samacenta o sassian o samacenta samacenta creo que sí me parece que sí salieron samacenta así que bueno vamos entonces este también va a tener su su era legendaria que sería en este caso el miércoles que viene así que ahí vamos entonces a los niños correteando por toda la bueno vamos a salir de acá bueno de esta forma entonces hemos finalizado ya con este hermoso videíto del cual de verdad a mí me ha encantado hemos obtenido al pikachu con ese disfraz tan hermoso y tan guay o sea que puedo decirle yo me he divertido vamos a caminar por acá arriba o sea me encanta me encanta ganar así que muchas gracias por haber disfrutado de este hermoso videíto en verdad lo he disfrutado espero que ustedes también yo soy magic y conmigo será hasta la siguiente o si les go y vamos por más no